Mi nombre es César Apresa, soy elemento del Escuadrón de Rescato y Urgencias Médicas de Nezahualcóyotl y estamos aquí para apoyarte en esta emergencia sanitaria. ¿Existe miedo? Al final sería mentirte el que te mencionara que no hay miedo de por medio, por supuesto que lo hay. Nos motiva el poder ir a ayudar, el generarles también una calma para la población. Esto lo hago porque me gusta, que a lo mejor le entrego la mayor parte de mi tiempo como tal para poder ayudar a las demás personas. Que día a día nos hemos estado literal partiendo el alma, todos los compañeros, para estar reforzando el auxilio a la población del municipio de Nezahualcóyotl y que la gente no acate estas medidas es algo frustrante para nosotros. Por eso ahorita estamos aquí para ayudar, prevenir, sanitizar domicilios y demás. Tú que puedes, quédate en casa. Nosotros estamos para apoyarte. Unidos saldremos adelante. Quédate en casa. Salva vidas. Unidos saldremos adelante.